La banda surge por la idea que tenía de tocar hard rock, de componer algunas canciones, eso le dio lugar a otras y a partir de ahí nos juntamos los cuatro para llevar a cabo adelante el proyecto Bangkok. Bangkok surge porque teníamos ganas de que fuera un nombre de una sola palabra, es algo mucho más fácil de recordar y entre las ideas que surgieron nos quedamos con este Bangkok. Siendo una banda de hard rock las influencias son Whitesnake, Aerosmith, Bon Jovi, The Flesh Park, Mr. Big, ese tipo de música, el hard rock californiano de los 80 y principios de los 90. Somos pocas las bandas que hacemos hard rock, pero nuestra idea y lo que nosotros escuchamos es eso, transmitimos y no sabemos hacerlo de otra manera, así que el hard rock es lo que mejor nos sale. Y en la ciudad no nos fijamos demasiado en eso, sino que le damos para adelante y tratamos de cada vez hacer un mejor show. Para este año nos queda tocar en vivo, eso es lo que nosotros más buscamos, y terminar de grabar la segunda placa, así que entre esas dos cosas vamos a estar bastante ocupados en lo que queda del 2019. Para el domingo vamos a ir con un show con mucha polenta, tratando de mostrar a la gente que no nos conoce de qué se trata el hard rock de Bangkok, y bueno, esperemos que todos puedan disfrutar, pasarla muy bien y además de nosotros con un montón de bandas más que son parte de este rock sario independiente volumen 3. ¡Gracias!